Prima Yeros PEDES OPIPEÑE MI TIGER SAID BONTA MIRA LEGO MAI QUANTO BIAMA AÑA GANI KAY TOCHLANTA SIGIS MAI RIPA PIA QUE DUBAI BONTA MIRA MI TA FAI Desde así con mi dai, me estás seguido, me estás ahí Pende más tanto con mi gana Lanta corre, traje, stack, más cueva, fama No quiere de puta, quiere de mi dama Lanta fortica, más buscas y iguala Que eres de mi, me santo, mi fe está bien, robe Conta mira, mi está corre, mi pola y unbe Si me calla, trobe, mi está lanta, man, de más así, turbe Vos no tan mira, de mitad, la mía, que eres dube Vino por que eres en otros, en puertas, que eres de mi vez Vino por que eres en dos, de pa' mi, que eres en tres Eres de mi vez, ando sobrada, vintigui, ya, ya Un día me está más clara, yeah, yeah Opi, ven y en el side, bontam mira, lego mai Riba pía que tú bai, bontam mira, mita fai Desde ya sí, cu mi dai, mita sigi, mita rai Taddeaahs! Gracias por ver el video.